Esto es Ritual de Miel de Guira para la Fertilidad y el Asma. Bienvenidos. Ingredientes. Pulpa de la Guira. Miel o azúcar morena. Y un poquito de aguardiente. Ojo, tenga cuidado de emplear la proporción exacta de los ingredientes. En relación a las cantidades. Al terminar la elaboración, la miel de Guira se guarda en un recipiente de vidrio limpio. A la miel de Guira se le atribuyen propiedades asépticas. Porque permite la limpieza de la matriz de la mujer que desea embarazarse. También se dice que la miel de Guira ayuda a eliminar miomasiquistes en el aparato reproductor femenino. Las mujeres que desean salir embarazadas se deben tomar una copita en ayunas todos los días después de finalizada la menstruación. Y se detiene el consumo apenas empiece el periodo menstrual. Generalmente el consumo de la miel de Guira para salir embarazada es de 21 días. Se recomienda como tratamiento hacerlo al menos dos veces. En el caso del asma, se recomienda dos cucharaditas dos o tres veces al día. Música Música Gracias.